Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal Rubén Ferreras, como estáis, bienvenidos a otro vídeo, después de un montonazo de días, hay que hablar en semanas ya, de unas semanas en las que no he subido vídeo, ya sabéis que estoy ocupado ahí fuera, y bueno, pues quería encontrar el tiempo para jugar a videojuegos, y es algo que todavía tengo pendiente, no estoy cumpliendo con mis deberes como gamer, porque soy una persona nefasta para gestionar mi tiempo, y entonces, a lo único que he jugado, después de venir ocupado, del día a día, ha sido a Overwatch, ya sabéis que volví hace poco a Overwatch, es un juego que me gusta mucho, y como no tenía, no encontraba tiempo para ponerme a jugar a X horas a un juego guapo con historia, lo que sea, pues yo llegaba a casa y me ponía a jugar a lo primero que encontraba, que era a Overwatch, que conocía y que me permitía jugar media hora, y adiós, y no puede ser eso, no quiero jugar más partidas vacías, bueno vacías, a ver, muy divertido Overwatch, ¿no? pero quiero jugar a juegos con historia, y no quiero que la adultez me quite de uno de los hobbies más bonitos, que es, pues oye, pues disfrutar de los videojuegos con historia, claro que sí, y este vídeo va a ser un poquito reivindicativo para mí, y decir, oye Rubén, venga, orgánízate un poquito mejor, intenta enterarte de lo que hay en el mercado de los videojuegos, y juega un poquito algo, aunque sea, orgánízate, por favor, y atiende un poco tu canal, ¿vale? pues aquí estamos, ¿vale? estáis viendo, por cierto, de fondo, Fallout, porque vamos a hablar de Fallout, mis vídeos antiguos, he pillado algunos fragmentos de por ahí, ¿vale? cuando era joven, porque al final el tiempo pasa, ¿eh? ostras, el tiempo pasa, estos vídeos tienen ya unos años, y bueno, voy a hablar de Fallout, porque un suscriptor en el último vídeo, lo tengo aquí apuntado, el suscriptor se llama TheRialDan, gracias, logete, por el comentario, me puso, oye Rubén, por cierto, como sugerencia, por si te apetece, ¿podrías hacer un vídeo hablando sobre la saga de Fallout, y qué piensas sobre el futuro de esta? pues sí, amigo, vamos a hacer aquí, unas ablanzas de Fallout, no muchas, porque yo no soy ningún experto, pero sí que es cierto que, pues ha sido una saga que he disfrutado mucho, de hecho, la serie más memorable del canal, es The Fallout New Vegas, diría yo, anda que no hemos hecho series de Civilization, Skyrim, o XCOM, un montón de series, ¿no? de un montón de juegos diferentes, y creo que la más memorable es The Fallout New Vegas, 100 gameplays hice de ese juego, lo disfruté muchísimo, me pegué un currazo que flipas, muy orgulloso estoy, y también estoy muy orgulloso de la compañía vuestra, porque hay mucha gente que se vio la serie entera, fue un viaje de la leche, en todos los niveles, no tengo más que buenísimos recuerdos de The Fallout New Vegas, por todo, y por eso la considero como la más memorable del canal, 100 gameplays se hacen pronto, desde 40 minutos de media o así, ¿eh? Muy buenos recuerdos, la verdad, y luego tengo también una serie entera de Fallout 4, que la gravena más salir el juego, creo que me ocupó 64 gameplays o así, no sé cuántos, pero creo que más o menos esos, y bueno, no jugué a ningún DLC porque salieron posteriormente, y bueno, también lo disfruté, pero bueno, vamos a ir en orden, ¿vale? Fallout, ¿qué es para mí Fallout? Pues bueno, yo no jugué a los primeros juegos, ya sabéis que los hizo, no los hizo Bethesda, los hizo Interplay, una compañía que bueno, que se encargó de, pues eso, de crear este universo, ¿no? Quizá, no sé si viene de, es que no me he informado tampoco mucho, ¿no? Pero, pero, o sea, que los hizo Interplay, no sé si fueron los quedadores del lore original, o si partieron de algún tipo de, 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 de novela, o lo que sea, pero, ellos hicieron los primeros juegos en perspectiva isométrica, rollo diablo, y, bueno, pues yo no, no he jugado a ninguno, ni los toqué, ni nada, pero me consta que los que lo jugaron en su día, o los que lo juegan ahora, porque, bueno, ahora se puede jugar a cualquier cosa, afortunadamente, como siempre, ¿no? Pero ahora, pues es más sencillo, ¿no? Porque, porque se tiende un poquito a los, a facilitar herramientas para jugar a los juegos antiguos, claro que sí, como tiene que ser, pues me consta que la gente que los ha jugado, o los juega, ostras, dicen que son muy difíciles, ¿eh? Y no me extraña, yo creo que los juegos antiguos que eran difíciles, eran muy difíciles, creo que con el paso de los años, al masificarse el videojuego para todo el mundo en general, las dificultades han ido diluyendo, ¿no? Pero es que antes, como, quizá como los juegos eran más de nicho, más para tryhardear a tope, los juegos que eran difíciles, ostras, no te daban, no te daban la oportunidad de ser fáciles, ¿eh? Y creo que Fallout podía ser uno de esos juegos, y bueno, pues, espera, es que me ha llegado un mensaje, justo ahora, o sea, mira que no grabo vídeo en semanas y me llega un mensaje de un paquete justo en este momento, ¿eh? El timing, el timing, amigo, bueno, no pasa nada, ¿qué estaba diciendo, gente? Ah, sí, eso, que los juegos eran muy difíciles antes, y, pues, no me extraña que Fallout sea uno de esos juegos, ¿no? Yo no jugué a esos, pero entré en el que creo que muchos hemos entrado, en Fallout 3, Interplay, acabó vendiendo la saga a Bethesda, y Bethesda, pues, bueno, pues que ya venía de hacer juegos de mundo abierto, de rol, ¿no? Con esos Elder Scrolls, pues, se encargó de traer este juego a una, bajar la cámara, a una perspectiva en tercera o primera persona, depende de cómo quisieras jugarlo, y hizo Fallout 3, Fallout 3 lo hizo en un entorno muy, muy atractivo, para mí Fallout 3 es, además, el juego, mi Fallout preferido, por ser el primero que jugué, y por ser el primero que trajo unas mecánicas, pues, Medin-Bethesda, con una progresión de armas, de atributos, de, bueno, una forma de jugar con el VATS también muy guapa, y un entorno que es Yermo Capital, o sea, Washington DC destruidísima por un apocalipsis nuclear, pues, creo que ser el primer juego que trae este tipo de mecánicas, ser el primer título en hacer eso, en traer cosas nuevas, y en hacerlo bien, pues, creo que tiene mucho mérito, ¿no? y además el mapa, para mí, pues, poder moverme y sobrevivir en una urbe, ¿no?, en la capital, digamos, de la primera potencia del mundo, destruida, llena de supermutantes, de bichos, de todo tipo de cosas, para mí moverme entre esos escombros es el entorno ideal para disfrutar de una historia, así que, para mí Fallout 3 es, pues, es brutal, ¿no?, y además, como digo, doy mucho valor a ser el primer juego en hacer unas mecánicas nuevas sin hacerlo bien, creo que tiene, como digo, mucho mérito, y por eso es mi Fallout preferido, aunque cierto es que New Vegas es el preferido de mucha gente por la historia, ¿no?, por la historia, por los personajes, por los diálogos, ya sabéis que Fallout New Vegas no lo hizo Bethesda, sino que encargó su desarrollo a Obsidian, pero Obsidian hizo lo mejor que sabe hacer, que es centrarse en hacer una buena historia, no tuvo que centrarse en la tecnología porque pilló toda la tecnología de Fallout 3, o sea, toda la interfaz, todas las mecánicas son iguales, solo que, pues, la historia es Made in Obsidian, y al final, pues, quedó un juego redondísimo, muy disfrutable, aunque a mí me gusta más moverme en Yermo Capital que en el desierto de Mojave, que es donde se produce la trama de Fallout New Vegas, pero es que hay una cosa ahí que es, bueno, muy top en mi vida como gamer que he vivido, que es un DLC, que para mí es el mejor DLC que he jugado en mi vida, que es Old World Blues, es un DLC que, no sé, es como jugar a Futurama, es brutal, es un DLC en el que te vas a un, pues, te vas como a un mundo en el que hay unos robots locos y tienes que, te mandan a hacer una serie de cosas surrealistas con unos diálogos que te, bueno, te parten la caja, te ríes constantemente de lo loco que es ese mundo, ¿no? y el doblaje, todo, la dificultad que tiene ese juego, y que lo grabé, además, en la serie YouTube que hicimos de Fallout New Vegas, que es difícil, además, ese DLC, y lo recuerdo, además, que especial cariño, porque lo grabé mientras estaba trabajando como vendedor de videojuegos en el corte inglés, y recuerdo que venía a trabajar y me ponía a jugar a Old World Blues y ahí a grabar como podía, y recuerdo que me quejaba en la dificultad, decía, joder, que difícil es esto, macho, pero luego, no sé, luego iba ahí y me ponía a hablar con los robots, y joder, me reía tanto con sus diálogos, que es que es un DLC, que ojalá encuentre un póster y pueda ponerlo en la habitación, porque es que ese DLC es un pedazo de mi historia como gamer, que vamos, que siempre lo recordaré, como el mejor DLC que he jugado nunca, y ya va a ser difícil que encuentre un DLC tan bueno como ese, y la verdad es que encima lo grabé, o sea, tengo muchas ganas de volver a jugar Fallout New Vegas, sobre todo porque hay una cosa, que aparte de Old World Blues, pero hay una cosa en general, que es un poquito spoiler, pero bueno, hay una cosa de la que estoy muy triste, que es que solo hay un aspecto que hice mal, que me cargué a un personaje importante sin tener ni puta idea de quién era, que está ahí grabado, además en la serie de YouTube, me cargué a Tabitha, o Tabitha, o como se diga, un super mutante muy memorable, muy memorable, del cual además se habla en Fallout 76, bueno, tiene lore ese mutante, pues yo lo maté, lo maté porque no sabía quién era, hice algo en un orden que no estaba bien hecho, y cuando me vi con él, me atacó y le volé en la cabeza, y recuerdo que un suscriptor me dijo en los comentarios, no Tabitha, ¿por qué? y yo, ¿qué dicen? ¿sabes? ¿qué es este, no? En fin, qué pena me dio luego ver a quién había matado, pero bueno, es también lo bueno de estos juegos, puedes matar a un personaje importante en los juegos, y ese grado de libertad, pues tiene también mucha, bueno, pues es muy remarcable, ¿no? así que pues bueno, un mini punto extra para esa libertad que tienes en Fallout, la verdad es que me molaría igual hacer un revival de New Vegas solo por Tabitha, la serie que Tabitha se merecía, pero bueno, en fin, cosas que pasan, ¿no? luego también, pues bueno, Fallout 4, que ha sido para mí, para mí Fallout 4, a mí es un juego que me gusta mucho, y entiendo también el cabreo de mucha gente, porque lo casualizaron mucho, estoy 100% de acuerdo con lo que, con la opinión de mucha gente que juega Fallout 4, yo incluido, más habiendo venido de Fallout New Vegas y de Fallout 3, simplificaron mucho los diálogos, los convirtieron en una ruleta en la que tú podías tomar decisiones con dos palabras, y esas dos palabras muchas veces no sabías cómo se las iba a tomar el NPC, o sea, simplificaron mucho los diálogos, podías encontrar tu primera servo armadura en la primera hora de juego, luego, bueno, unas cosas que, pues bueno, la verdad es que ese grado de dificultad lo casualizaron mucho, me fastidia sobre todo por el tema de los diálogos, por esa selección de diálogos tan simplificada que hicieron, pero por el resto me gusta mucho, me gusta mucho la inmersión, me gusta mucho una cierta verticalidad que tenía el juego, los gráficos, el sistema de asentamientos, de poder hacer tus asentamientos, de construcción, me encanta, la verdad, creo que es un imprescindible para mí en los juegos de Bethesda que puedas construir y hacer tu asentamiento, creo que es una parte muy importante del rol, el poder hacer tus asentamientos y moldearlos a tu imagen y semejanza, con tantas posibilidades, poner estas casas aquí, poner estas paredes aquí, estas luces aquí, o sea, parece una tontería, pero a nivel de rol creo que es un complemento perfecto y creo que ha quedado tan bien en Fallout que lo considero imprescindible para los siguientes juegos, la verdad, me gusta mucho Fallout 4, pero sí que es cierto que mi Fallout preferido es el 3, sin duda alguna, aunque a un próximo Fallout le pediría pues diálogos como el Fallout 3 o New Vegas y pues todo lo bueno técnicamente de Fallout 4, que es pues las animaciones, la inmersión y el sistema de construir asentamientos, por favor. Eso es lo que os puedo contar, bueno, tengo más relación con Fallout porque he jugado también a Fallout Shelter, de hecho he vuelto a empezar un búnker nuevo en Fallout Shelter, ya sabéis que es un juego de móvil, es un juego, pues bueno, pay to win, que está hecho con mecánicas de móvil, muy rechazable, pero bueno, puedes jugar infinitamente sin tener que pagar un duro, que es lo que hago yo, o sea, juego y tal, es un juego que se ve así en perspectiva lateral, en dibujo y tal, bueno, está chulo de vez en cuando, pero es para sacarte el dinero y bueno, pues eso me parece bastante rechazable, pero bueno, es divertido, lo he jugado varias veces y siempre me mola ir haciendo crecer mi refugio poquito a poco, es poner aquí, pues ver cómo van evolucionando mis moradores de nivel, cómo van al yermo, van pillando, pues eso, pues vas mejorando tu equipamiento, tus armaduras, tus armas, etcétera, ¿no? Pero es cierto que es pay to win totalmente y bueno, mecánicas de móvil, cacafuti, pero bueno. Y luego también Fallout 76 es un juego que, bueno, me gusta bastante, pero no lo considero como un juego de rol, porque es un juego, es un MMO, es un juego que si te gusta explorar y lootear y pues es un juego que invita bastante a jugarlo en solitario y yo lo agradezco porque yo siempre he sido un jugador muy solitario, me gusta jugar online, me gusta encontrarme con gente, pero no me gusta depender siempre de un grupo para hacer las cosas, me gusta poder encontrarme con alguien cuando quiera, pero que el juego me permita jugar en solitario y que yo pueda decidir en el momento que quiera, pues unirme a alguien para hacer algo en concreto, ¿no? Y es un juego también, pues bueno, que en esa esencia de supervivencia, ¿no? Y lootear, es decir, buscar el equipamiento por ahí tirado, ¿no? Y mejorar tu equipo a base de rebuscar por ahí y sobrevivir, pues está bastante chulo. Pero, y además el, bueno, el contenido que van sacando a lo largo del tiempo, pues contribuye a ir mejorándolo con el tiempo. Pero nada de pagar por, bueno, podía pagar por alguna skin o lo que sea, pero bueno, afortunadamente no es como el pay to win de Fallout Shelter. Entonces, pues bueno, es un juego que juego un poquito una vez al año, cada poco, lo disfruto, me hago un personaje desde cero, juego unas 50 horas y disfruto del contenido nuevo que han ido trayendo a lo largo del año y así es lo que voy haciendo. Pero bueno, no espero diálogos ni una historia potente ni unos cambios drásticos en el mundo porque el mundo al final poco cambia. En el mundo está siempre igual, solo que lo van ampliando un poquito más, de vez en cuando, y bueno, pues tú mejoras tu equipo y te puedes crear también una casa con tus elementos y eso es. Pero bueno, yo realmente lo que valoro de un buen Fallout como de cualquier juego de Bethesda o de Roll, son juegos en los que el mundo pueda cambiar drásticamente en función de tus decisiones. Creo que eso, para mí sería el Fallout ideal, un Fallout que, bueno, pues como el 3 o Fallout New Vegas, pero donde haya incluso más cambios del mundo, ¿no? Porque yo creo que lo que más cambia en la saga de Fallout es quizá, pues el tema más histórico, el tema más de facciones o de personajes, ¿no? Que tú puedas decir el destino de muchos NPCs o de muchas facciones, creo que es uno de los puntos fuertes de Fallout. Me gustaría un juego de rol potente de Fallout futuro en el que, en el que, pues bueno, en el que el mundo cambiara, ¿no? En el que tuvieras las decisiones que tomas, pero cambiando el mundo radicalmente, ¿no? Me gustaría que en un futuro pueda hacerse eso. Así que, ¿nos puedo contar? Bueno, eso es mi relación con Fallout. Espero que, bueno, ha quedado un vídeo bastante largo, pero bueno, eso es lo que va a pasar. Tengo pendiente ver la conferencia de Xbox, no he visto nada de Starfield y tengo muchas ganas. Y, por supuesto, pues también estamos bastante pendientes del nuevo Elder Scrolls, que no sé si habrán anunciado algo, creo que no. Pero bueno, faltan 40 millones de años para que salga un nuevo Elder Scrolls, así que, pues bueno, otro día hablaremos de Elder Scrolls, de lo que me parece. Que es una opinión muy parecida a Fallout, muy disfrutable de todo, pero bueno, ya bastante, llevamos 15 minutos aquí, ¿vale? Eso es lo que me parece Fallout. El 3 y el 4 como top, y... no, el 3 y el 4 no, el 3 y New Vegas como top. El 4 está muy bien por el tema de la inmersión y el tema de la jugabilidad y de la supervivencia, no tanto por los diálogos. Pero me gusta también, y el resto, pues disfrutable casualmente, que es Shelter y 76. Así que esa es mi opinión de Fallout, lo que te... y ya está. Nos vemos en el siguiente vídeo, a ver si... hay mucho que hablar, ¿eh? Hay mucho que hablar porque he acumulado algunas noticias de las que me gustaría hablar, tanto de Diablo Inmortal como de estas conferencias que vaya viendo y algunas cosillas. Bueno, hay bastantes noticias que me gustaría ir haciendo, así que atentos estos días, porque quizá hagamos algún vídeo corto hablando de, pues las últimas noticias interesantes del mundo del videojuego, ¿vale? Cuidaos mucho, como siempre, un abrazo y hasta la próxima.